Ya estamos llegando a MOTOYOP ESEIZA Querido, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo Querido, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? No, ¿todo? ¿Es loco? ¿Estoy loco, bolor? ¿Por qué hiciste esa locura, bolor? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No tengo que contполar a Medico ¿Todo bien? 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 ¿Sin parte de la medico? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.